Liderazgo para la transformación Un espacio de encuentro de la diversidad política, cultural y religiosa de las comunidades populares de toda Venezuela Contactar, capacitar De distintas posturas políticas, religiosas, ideológicas Para seguir luchando, para ir conquistando los espacios que realmente la población Guarao está necesitando Fue llena de emoción, de innovación y de aplicación Teníamos que documentarnos y esta era la oportunidad Sencillamente sentí que allí teníamos que estar nosotros los pueblos indígenas Y me ha ayudado a desarrollar mejores habilidades, descubrir mejores poderes Tender puentes hacia la institución, a compartir las diferencias Para un futuro ser alguien que marque la idea Toda una diversidad, la riqueza de nuestro país A las verdaderas necesidades de la gente para lo que verdaderamente los necesitan Liderazgo para la transformación Este es un programa de formación promovido por CAF Que se desarrolla en más de 9 países de Latinoamérica Para el caso venezolano, este es el octavo año Y para el Centro Gumilla, nuestro primer año de ejecución Y nosotros estamos muy satisfechos con los resultados 600 horas de formación, teórico práctico Un trabajo que se hace en 21 ciudades del país Que definitivamente habla también del compromiso que tiene nuestra gente Al reto de la formación, un diplomado de este nivel La Fundación Centro Gumilla tiene como opción preferencial Contactar, capacitar y cualificar a líderes comunitarios para que desarrollen acciones transformadoras en sus comunidades Buscamos personas de distintas posturas políticas, religiosas, ideológicas Incluso de distintas clases sociales Para, digamos, ir hacia el horizonte al que apunta el Centro Gumilla Y al que nosotros creemos que debemos apuntar Es a tender puentes hacia la inclusión A compartir las diferencias A enfocarnos como en una misión que nos convoca y nos congrega Toda una diversidad Es decir, la riqueza de nuestro país Articulándose para construir y hacer cosas en bienestar Y en pro de las personas más desfavorecidas de las comunidades populares en toda Venezuela CAF quiere un líder que entienda las necesidades de lo que tiene alrededor Que se pregunte qué está pasando Cómo puedo mejorar esta situación en la que estoy Este entorno país, este entorno comunidad, este entorno hogar Queremos un líder que tenga todas las herramientas necesarias Para llevarse a toda su comunidad adelante Liderazgo para la transformación Regiones Lara Llanos Andes Alto Apure Zulia Oriente Guayana Caracas Centro Liderazgo para la transformación Hice el diplomado de liderazgo para la transformación Diplomado que me gustó porque fue invertido 600 horas de clases Desde el principio hasta el fin Fue llena de emoción, de innovación y de aplicación Todo un proceso que empezó a generar un compromiso La verdad que de manera muy personal me ha servido de manera enormemente Para seguir luchando, para seguir de alguna manera Ir conquistando los espacios que realmente La población guarado está necesitando los actores Este diplomado Comenzó primero por transformarme Y a mí Accedió extraordinario Cada conocimiento que he adquirido Sábado a sábado Uno de los objetivos Lo del programa Liderazgo para la transformación Es formar líderes con visión de país Sencillamente sentí que allí teníamos que estar nosotros Los pueblos indígenas Y por eso me inscribí en el programa Lo que busca este diplomado es que podamos transformar Y la transformación tiene que empezar por nosotros O sea, nosotros como individuos podemos impactar a la colectividad Estamos hablando de la transformación de un ser humano Si nos transformamos como buenas personas Podemos realizar o hacer un país el día de mañana Muchísimo mejor que el que estamos viviendo ahorita 600 horas de formación en 11 módulos teórico prácticos Dan cuenta de la calidad humana Y el compromiso de un nuevo liderazgo preparado para la transformación Yo estoy fascinada Realmente este diplomado tiene para mí un antes y un después Porque me permitió primero ver un grupo súper diverso Éramos personas de diferentes edades, diferentes profesiones Hicimos un muy buen grupo Siento que con estas herramientas que me han dado En este caso el Diplomado del Centro de Humilla La Casa y Fella Alegría Tengo muchas herramientas necesarias Para en un futuro ser alguien que marque la diferencia Humilla tiene una plantilla de facilitadores Que partiendo de esa calidad humana que tiene cada uno de ellos Y la manera de transmitir Iba llevando a nosotros Más que una imitación A una superación de todos esos contenidos Y fueron cinco meses que de verdad valió la pena El sacrificio Lo que más nos gustó de Gumilla Es su acceso a las comunidades Y la forma en la que ellos orientan los cursos A las verdaderas necesidades de la gente con la que estaban trabajando Y fortalecerla en lo que ellos necesitaban Un compromiso Una realidad Liderazgo para la transformación Cada participante del Diplomado tiene una idea Un proyecto que se siembra en la comunidad Este programa de formación tiene como eje transversal El desarrollo de un proyecto Que era el compromiso que tenían con la comunidad Y la gente a la que iba a beneficiar A partir de estas propuestas de proyectos Porque es a través de los proyectos Que los líderes comunitarios Generan y producen procesos de transformación En sus comunidades Vamos a sacarle provecho a esta realidad que se nos está presentando Es más, nos está tocando vivir Y las crisis no son nuevas Y desde Gumilla Se nos están dando unas herramientas Para la transformación Qué mejor proyecto que presenta nuestro viciactivismo Lo pulimos mejor ese tipo de actividades que ya teníamos Y de liderazgo Que en este caso nace como un sueño Pero que se está materializando día tras día Año tras año Acción tras acción El proyecto que nosotros elaboramos Fue el rescate de los niños, niñas y adolescentes A través de la cultura Y nuestro proyecto se encabezó En buscar equipos de emergencia para hospitalarios Con los conocimientos obtenidos dentro de este diplomado Hoy estamos completos El límite, señores Es el cielo Porque si uno cree en Dios Todo en nuestra vida Y en la otra Es posible Son proyectos que habitan realidades Reconstruyéndonos en comunidades solidarias y humanas Realmente como participantes del programa Liderazgo para la transformación Venezuela Estoy total Estoy muy agradecido Con la Corporación Andina de Fomento La Fundación Centro Gumilla La organización Fe y Alegría Y la Universidad Valle del Monboi Que son las organizaciones que están avalando nuestra formación En este importantísimo programa Que viene a fortalecer el liderazgo en Venezuela Ustedes son una esperanza Una esperanza de transformación De transformación En las comunidades populares Que están necesitando gente Que quiera trabajar En pro del bienestar de los vecinos En pro del bienestar de la región Vamos a sembrar esto que aprendimos Para que este programa No solamente sea algo de CAF Sino que ustedes también puedan expandirlo por donde puedan Y nosotros les damos el compromiso De tratar de seguirlos capacitando cada vez más Este 2015 también vamos a iniciar nuevamente el programa Así que bueno, podemos invitar a todos los líderes comunitarios Gente que participe en consejos comunales No importa el partido político Tendencia política, partidista o religiosa que tengas Así que puedes invitar a la gente de tu comunidad A tus amigos, estudiantes universitarios Todo el que quiera aportar a este país Y tengo una idea para hacer la realidad Es bienvenido al programa de liderazgo para la transformación Les extendemos nuestro compromiso a apoyarlos Durante este proceso 2015 Para que conformemos una segunda cohorte Con toda esta excelencia que conseguimos en la primera La Fundación Centro Humilde está disponible Para acompañar y apoyar este tipo de procesos Adelante, ustedes son la esperanza de nuestras comunidades Y de nuestro país Liderazgo para la transformación Unión de la humanidad La Fundación Centro Humilde Unión de la humanidad De la humanidad Termina la humanidad Gracias por ver el video.